Sí, el 24 en Gaiman va a ser esto, bueno, estamos trabajando, para nosotros es importante esto porque la convención es el órgano máximo de nuestro partido, a partir de ahí, de la conformación de nuestra convención es cuando, bueno, precisamente los convencionales tienen que empezar a tratar rápidamente el tema de qué vamos a hacer para más adelante, cómo vamos a trabajar, si van a haber alianzas, con quién va a ser, cómo vamos a conversar, cuáles van a ser las características de esta alianza, porque entendemos, y yo desde lo personal entiendo que la Unión Cívica Radical tiene un peso muy importante dentro de cualquier alianza que haga, por eso me parece que tenemos que tener muy claro los radicales, cuáles son las pretensiones que tenemos, un poco, es decir, qué vamos a poner, cómo vamos a trabajar y qué pretendemos de las futuras alianzas que se conformen, pero por eso destaco la importancia y el trabajo que ha hecho también el partido a nivel provincial, ha costado, venimos de tiempos difíciles, de tiempos de pandemia, y bueno, costó mucho llegar a este momento, pero finalmente la convención sí va a ser el 24 de abril, esto va a ser en Caimán. Hemos estado charlando más que nada entre algunos correligionarios, tenemos problemas obviamente para reunirnos por la situación que es de conocimiento público, pero bueno, seguramente tendremos que ir analizando y también escuchar lo que surja de la convención, pero me parece que el camino se hizo en las alianzas, o sea, hoy la Unión Cívica Radical, y esto creo que pasa en todo el país también, si bien tenemos una extensa territorialidad en todo el país, obviamente que probablemente no alcance como para verdaderamente formar un frente que pueda, bueno, competir en las próximas elecciones. Me parece que el camino es el diálogo, me parece que el camino es sentarse entre los dirigentes más importantes de cada uno de los partidos que se quieran juntar y bueno, comenzar a trabajar desde ahí en adelante. Y bueno, en realidad nosotros después de la convención obviamente las cosas se apuran porque también tenemos elecciones de medio término este año, por lo tanto obviamente también tenemos que empezar a trabajar y a definir, bueno, quiénes serían los potenciales candidatos para las elecciones de este año. Gracias. 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 Gracias.